Ya exactamente las 3 de la tarde con 8 minutos, la temperatura en la capital 27 grados centígrados Y el día de hoy, aquí en la cabina de La Bestia, nada más y nada menos que... ¡Claridad Norteña! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Hola, hola! Aquí estamos grabando completamente, ¿estamos en vivo? Transmitiendo en vivo ¡Transmitiendo en vivo! ¡Órale! Un saludote para toda la gente que nos está viendo a través de la página oficial de Claridad Norteña Y a través de la 99.3, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos aquí a la cabina de La Bestia 99.3 Por acá tenemos, nada más y nada menos que... Alonso Muñoz, vocalista y Claridad Norteña Alonso, ¿y luego también? José Antonio Carmona Acérquese el micrófono, no muertes, se los juro José Antonio Carmona, José Estero y segunda voz de Claridad Norteña ¿Y quién más? Soy Juan Carlos González, acordeonista y también segunda voz del grupo ¿Y acá el señor que está grabando? Jesús Herrera en el Bajo Eléctrico ¡Mishui! ¡Échale Mishui! Oigan, qué gustazo tenerlos aquí en este día que para mí es un día muy especial Porque es el Día Internacional del Beso Y vamos a comenzar preguntándole a los integrantes de Claridad Norteña ¿Cuál es su beso favorito? Y no se hagan los de la boca chiquita, ¿eh? Ahora sí que está trompudo y quiere beso A ver, a ver, a ver, cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme A ver, pañita Acérquense, acérquense y cuéntenos Oiga, ¿por qué me lo dejan a mí, no? Ay, ay, a todos nos gusta la besuqueada A todos nos gusta la besuqueada Porque ustedes luego, luego, su mente cochambrosa Piensa nada más en el beso así romántico Oye, el beso de una madre El beso de los hijos El beso de una abuela también O sea, no sé, a ver, ¿qué besito es el que más les gusta? A mí el beso en los oscuritos ¡Ah! Ya dijo, ya dijo Bueno, primero que se le diga la mente Ni modo, ya, eso es lo que vale A ver, ya, beso en los oscuritos ¿Y luego, a ti? No, pues a mí definitivamente, pues como no tengo pareja Para mí el beso más bonito es el de mis hijos El de tus hijos Oye, porque aparte es un beso amoroso Desinteresado Así es O sea, es un beso desinteresado Y acá usted, chamaco, usted está trompudito Unos bescones, unos beso Sí, no, igual Unos buenos becerros Ándale, acérquese el micrófono Igual, igual, el beso de la familia De mi esposa, de mis hijas Ay, no Qué aburrido Beso en la familia Así todos así, en comunidad Vamos a besarnos No, 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 no A ver, tú cuéntame Tú sí te ves como que eres más honesto Acércate al micrófono Acércate al micrófono A ver, a ver No, pues también el beso El besito cachichurris Como dijiste ahorita Ay, es de los míos, tú Ahí está, ahí está Oigan, no Aquí lo único que quedó muy mal Es el del beso de la familia ¿Cuál es ese? El beso de la familia Fíjate que conozco el beso De piquito De lengüita De la frente De la mejilla Pero el beso de la familia Ese yo no lo conocía No, y el beso en la espalda Es mejor Ay, mira Vamos subiendo de tono Vamos subiendo de tono Chicos de Claridad Norteña Qué gustazo tenerlos Aquí en la cabina De La Bestia Cuéntenme ¿Cuántos años tienen ya Como agrupación? Bueno, pues primero que nada Buenas tardes a toda tu audiencia Mayra Y muchísimas gracias Por la invitación Este Nosotros tenemos seis años Ya de trayectoria El grupo como tal Se fundó un 12 de diciembre Del 2016 Y pues hasta la fecha Dándole Y tocando puertas Y echándole Todo lo que podemos Ahí tenemos un temita Que se los encargamos mucho En programación Aquí en La Bestia Grupera Y pues Ánimo a toda la gente bonita Que nos está escuchando A toda la familia De los De los Integrantes Del grupo Los que no pudieron venir ¿Cuántos faltaron? Faltan dos Dos El baterista El saxofonista Que es Hugo Zúñiga Y Ricardo Ortega Muy bien Pues un saludote para ellos Seguramente están en la chamba Sí Se están chambeando Y por eso no pudieron venir Pero bueno Ustedes vinieron Ustedes vinieron aquí Dice Bueno Ok Y bueno Estamos con que los besos La agrupación Redes sociales ¿Qué onda con sus redes sociales? Así es Nos pueden encontrar En redes sociales En Facebook En Instagram En Twitter En TikTok Como Claridad Norteña Así nada más Este Nuestro canal oficial De YouTube Que es Claridad Norteña La música norteña De ayer y hoy Sí Ahí para que chequen Todo nuestro contenido Todo lo que les estamos ofreciendo Y pues con todo cariño Oye Y seguramente Esta es una pregunta oficial A toda la gente Que todas las agrupaciones Chihuahuenses Que pasan por aquí ¿Cuál es así como Que su grupo O artista Que es inspiración Para ustedes? Híjole Mayra Pues O que tengan cierta influencia Pues De algún grupo En particular Pues La música norteña Que nosotros tocamos Es Más básicamente Lo que viene siendo Grupos tales Como Conjunto Primavera Los Rileros del Norte Por decirte Y Río Grande Por decirte La maquinaria norteña Por ejemplo Es Ese tipo de música La que nosotros tocamos Y pues Lo hacemos con muchísimo cariño El estilo Perfecto Y aparte Bueno es aquí Lo del norte Lo de Chihuahua Que la gente Es lo que le gusta A la hora del charromance Beso y bailada La cumbia La cumbia La cumbia Yo soy bien cumbiera Así de plano se los digo O sea Sí soy mucho de De cumbia De cumbia Aquí en Chihuahua Yo creo que somos así Muy cumbieros Y Pues lo que es este Corridas Acércate Acércate al micrófono Por favor No al celular Aquí nos importa el micrófono Los corriditos La cumbia Y bueno La gente igual En sus presentaciones Pues la gente les pide ¿No? Algunas canciones Ustedes ya van preparados Pero seguramente También a la gente De repente Oye pues tal canción Así es Mayra Este Nos toca de repente Tener que improvisarle Un poquito ¿No? Cuando no tenemos Alguna canción Que nos solicitan Pero pues es todo Con la intención De complacer A la audiencia Al público Que nos Que le guste escucharnos Y que pues nos piden Las canciones Oigan aquí En La Bestia Tenemos ahorita La canción De Caballero Que es una canción Que pues todo mundo Conocemos en voz De Alejandro Fernández El Potrillo Es un cover Que lo adapta Claridad Norteña A su estilo ¿Qué otras canciones Hemos estado escuchando Aquí en La Bestia De ustedes? Bueno Quisiera hacer un paréntesis Mayra Ya que estás tocando El tema de esa canción Sí Ahorita estamos Participando En los Premios musicales 2023 Sí Y precisamente Estamos nominados Como mejor video Con esa canción Ah que padre Con el caballero ¿Dónde lo grabaron? Lo grabamos aquí En la ciudad de Chihuahua En una granja Que está allá para el norte Muy bien Con muchísimo cariño Está muy pues Hecho con Con todo el amor Del mundo Y este pues Ahí está la nominación La gente puede apoyarnos Pueden votar Así es En nuestras redes sociales Hemos estado compartiendo El link Para que puedan votar Por este Por Claridad Norteña Sí Y también estamos nominados Como el grupo Norteño Sax Regional Ajá Tradicional Sí Y este Pues esperamos Esperamos Traernos uno de esos dos premios ¿Cuándo va a ser El evento? Es el 21 21 de este Ya de abril ¿Y cuándo se cierran Las votaciones? Creo que es un día antes Un día antes O sea que todavía es chance Para toda la gente Que sigue la música De Claridad Norteña Y los que apenas Acaban de Empezar a escucharlos Pero les gusta Su música Su estilo Pues órale Hay que apoyarlos Hay que apoyarlos Hay que entrar en sus redes sociales Ahí está el link Donde ustedes también pueden votar Y también pues pueden Obviamente ver Conocer este video Así es Este Hay para que lo chequen Aparte de eso Tenemos otros Otros videitos Oficiales Y también otros videitos Que hemos grabado en vivo Material que pues Hacemos con todo cariño Y esperando que sea De la grado de la gente Hemos tenido buena respuesta Entonces Pues esperamos Que así siga siendo Perfecto Y bueno La gente que nos está Escuchando Y que quiera Contratarlos Para algún evento En particular Porque sabemos Que bueno Ustedes tocan A donde les llamen Claro que sí Mayra Este Te paso el contacto Permíteme tantito Porque no me lo sé De memoria Casi nadie nos sabemos Como que celular De memoria ¿Verdad? Siempre Para que la gente Ahí Órale Listo Se pongan Y graben Este número Para cuando requieran Una agrupación Como es Claridad Norteña Para que vaya Con toda su Su música Su estilo Para que todos Los ponga A bailar Así es Así es Nos pueden contactar Al teléfono 614-192-1487 Ahí puede ser Por llamada O por Por whatsapp 614-192-1487 Para que pidan cotización Para que pidan cotización A través de whatsapp Y también Bueno También Checar las fechas Que tengan ustedes Disponibles Para 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 algún evento Que tengan en particular Síganlos en redes sociales Algo más Que nos quieran comentar Chavos Alguna presentación Próxima Aparte de que Están nominados A ver Pues a ver Los que están callitos No pues es que Después de Que les di Carrilla Con el beso familiar Pues ya mejor Se quedaron callados Sí Este Sí tenemos Algunas presentaciones Ahorita ahí en puerta En la mente de Dios Mañana vamos a Huachoche Ah muy bien Unos 15 años Luego regresamos aquí Vamos a estar el sábado En En la otra Se llama Sí El bar donde vamos a estar Ah muy bien Y seguimos así Con la agenda Tenemos algunos Y algunos eventos Sí Y esperando pues Que la gente también Se reporte Los apoyen Este Conozcan más de su música Claridad Norteña 614 Vamos a tener que repetir Ese número 614 192 14 87 192 14 87 Está correcto ¿Verdad? O bien También se pueden comunicar Aquí con nosotros En la radio Nos ponemos en contacto Con este y cualquier otro grupo Que ustedes estén escuchando Aquí en la 99.3 Chavos Pues que les parece Y ustedes mismos Presentan su canción La dejamos para que la gente Que los ha escuchado Los ubique Después de haberlos entrevistado Y ellos son Nada más y nada menos que Claridad Norteña Y esta canción Que se llama Caballero Venga Venga Vámonos Listo que listo Chicos Del coro Y el otro congelado Y el otro congelado Ahí con el micrófono